Al límite de sus posibilidades y casi a punto de quebrar, empresas constructoras de Quintana Roo cierran el año 2019 con más pena que gloria y la incertidumbre que se genera luego de un año de gobierno federal donde las formas de operación y asignación de recursos son poco claras. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC Quintana Roo, Miguel Ángel Villanueva García, detalló que son de 60 a 70 empresas locales de las 250 afiliadas que se encuentran al límite de sus capacidades. Este mejor, el año que está por terminar estuvo muy complicado, muchas constructoras están al límite de sus recursos, no han cerrado porque realmente tienen orgullo y quieren seguir participando en el crecimiento de Quintana Roo, pero sí ha sido un año muy complicado. Aquí tenemos 250 afiliadas, yo creo que unas 60 o 70 andan al límite, otras tienen algo de trabajo, inclusive hay unas que tienen contratados trabajos pero no se les ha pagado ni siquiera los anticipos por la misma cuestión de que no ha fluido el recurso tanto federal como estatal. Entonces sí está complicado, pero pues no hay que bajar la guardia, nosotros estamos aquí para ver las cosas con optimismo y para salir adelante. Para Notivisión, Jorge Rodríguez.